Muchachos Muchachos, sigamos, sigamos, sigamos gritando ¡Van a la crisis! ¡Muchachos! 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 Me siento muy contento y muy feliz Hoy el fin de semana y me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Hoy el fin de semana y me pienso divertir ¡Feliz, feliz! 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 ¡Feliz! 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 ¡Feliz, feliz! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!